La noche se cambió La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta con manos traviesas La noche me pidió que entrabas, temblabas como mariposa que es terreno a verano La noche se sintió de fiesta, la noche danzaba despierta con tus ojos claros Tantas cascabeles sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de otra pala mía en mitad de vuelo Tus manos buscando silenciosamente poquitos al cielo Tantas cascabeles sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Y yo estaba sola que yo quisiera La noche me pidió al oído que yo te quisiera La noche se cambió de ropa, se vistió de negro con luces de velas La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta con manos traviesas La noche me pidió que enterrabas, temblabas como mariposa que es terreno a verano La noche se sintió de fiesta, la noche danzaba despierta con tus ojos claros Tantas cascabeles sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de otra pala mía en mitad de vuelo Tus manos buscando silenciosamente poquitos al cielo Tantas cascabeles sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Y yo estaba sola que querías que hiciera La noche me pidió al oído que yo te quisiera ¡Gracias! 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 Gracias.